¡Hola, chicos! ¡Qué bueno verlos! Ya me contaron que les pagaron bien porque ayer trabajaron, no descansaron. No, no trabajamos. O sí trabajaron o no trabajaron. ¿Ustedes no? No. Es verdad. We didn't work, decimos ahí. Ya vamos a ver un poquito si tenemos tiempo. Hoy vamos a ir viendo también cómo conjugar otro verbo, ¿verdad? Porque si las primeras secciones son como más que de verbo to be. Verbo to be y de super hot guys. Y de present continuous, que es lo que vamos a ver también esta semana. Pero con ustedes nos falta terminar la sección 3, el mid-term exam, ¿verdad? ¿Yes? ¿Verdad que sí? Vale. Perfect. Ok. Así que vamos, entonces, let's start. Terminemos esas secciones. Y bueno. Y vamos a hacer unos repasos. Revisé las tareas con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no les deje tareas a ustedes? ¿A quién les deje tareas? Ah, vamos a ver. ¿A mí? Está por aquí. Ajá. No le contesté porque, bueno, o sea, vamos a hacerlo en la clase y vamos a hablar un poquito sobre el simple present. No quiero que se sienta así como que en spot, ¿verdad? Como que, ay, teacher, que no sé qué. Yo sé de que, chicos, recuerden de que de los errores a veces siempre aprendemos, ¿verdad? Entonces, así rapidito les voy a decir en que, digamos, no a todos les he dejado tareas, yo sé. A los que son más haragancitos sí les dejo tareas, pero a Araceli le dejé tareas para que se pusiera también, ¿verdad? Al día, porque yo sé que no pudo conectarse desde las clases iniciales. Eh, quiero ver. Lo que, eh, sí. Don't. Ocupo don't. Todavía no estamos ocupando el don't, ¿verdad? El verbo to be nada más es I am, I am not. Am I? Ok. Nunca ocupamos el otro, el auxiliar do. Sí ocupamos el do para preguntar con los demás verbos, ¿verdad? Por ejemplo, do you work? Esa es así se pregunta. No, I don't work. Perfecto. Eso es un simple present, pero no del verbo to be, ¿ok? Verbo to be es simplemente I am. You are, she is. Not, she's not. Ok. Y también me puso didn't, que ese es el pasado, ¿ok? Así que eso todavía no lo hemos visto. Las, las, las preguntas están muy bien, ¿verdad? Solo que ocupamos el didn't y el don't y no es del verbo to be. Aren't you tired? Esa sí me gustó porque es una pregunta en negativo. Aren't you tired? O are you tired? Si fuera, hey, ¿qué me estás cansado? Aren't you? Esa sí estaba muy bien. Pero, eh, don't, like, o sea, los verbos fueron like más que todo, clean, don't, write me, dice aquí. Verbo write, no verbo to be. Entonces, se la voy a pedir otra vez, ¿verdad, Araceli? Y vamos a ver, chicos, no se preocupen, vamos a terminar de ver el verbo to be, tal vez. Un pequeño repaso. Where you're not leaving, eso es pasado, ¿ok? Todavía no hemos visto los pasados. Solo estamos en presente. Así que verbo to be, ¿ok? Enfoquémonos en el verbo to be. Y con los otros estudiantes, ya comenzamos la otra sección. Les pido de favor de que vean los videos, ¿ok? Porque así avanzamos más rápido, ¿ok? There we go. Vamos, entonces, van a ver que yo ya comencé la sección cuatro. Miren, por aquí vamos ya. Así que vean estos videos, ¿verdad? Eso va a ser la sección cuatro, pero con ustedes, obviamente, vamos a terminar el midterm. Y nos quedamos, creo que en los números, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Nos faltó el 10 points, el 1.10, si no me equivoco. Quiero ver cuál era. Módulo 1, módulo 1, módulo, módulo. And section 3. Ok. Porfa, chicos. Ya para mañana hay que tener terminado esto, ¿verdad? Señora, pregunta. Dígame, Araceli. Tell me. En el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me va el...? Bueno, en eso. Ajá. ¿Hasta cuál tenemos que ir todos? Hoy ya tendrían que haber terminado hasta la sección 3 y vamos a hacer el examen. Es bien cortito y es bastante como... Hay dos ejercicios que son bien parecidos. Sorry, guys. Ando como fueguito en la lengua y me duele. A veces se siente raro. That's horrible. Así que me van a escuchar así como... Porque me duele un poco la lengüita. Ok. Yo sé que tengo que tomar, pero no he comprado. Vaya. Entonces, terminamos. Where are you from? ¿Verdad? Estamos hablando de las WH questions. Ya algunos de ustedes me dieron ejemplos. Muy buenos ejemplos. Y... Qué raro que no les deje tarea, la verdad. Vaya. Si hoy me responden correctamente todos, no les dejo tarea a ninguno. Ok. Vamos a terminar la sección 3 como que nada ha pasado. Araceli sí, porque se tiene que practicar un poquito más. Entonces, y lo de las clases, aquí les mandé la vez pasada el link. En el correo también ahí deberían tenerlo. Ok. Ahí les mandamos... Ahí se les manda el link. Ok. ¿Por qué no les mando el link a veces por WhatsApp? Porque no tengo el link a la mano. Ok. Yo ocupo la computadora nada más para el trabajo y del teléfono no ingreso a nada más. Entonces, a veces no puedo mandar o estar como que, mire, teacher, y aquí, ¿cuál es la respuesta? Yo sé que a veces tenemos dudas, ¿verdad? Pero para eso está la clase, chicos, ¿verdad? Aquí es que respondemos todas las preguntas. Y aquí llenamos mango. Ok. That's a mango. Es un mango. Sí, creo que los que a veces preguntan, mire, no sé qué poner aquí, teacher. Porque no sé qué pasó, no estuvieron en la clase o qué sé yo. Pero aquí los contestamos todos. ¿Sí o no? Sí o no. No nos hemos quedado sin ningún ejercicio que yo les diga, háganlo ustedes, ¿verdad? Siempre los hacemos para que ustedes tengan el 100%. Vaya, terminamos entonces. Where are you from? No. ¿Cómo preguntamos, entonces, de dónde es ella? Ajá. Y voy a dejar tarea. Where is she from? Thank you, Zulema. Where is she from? Where is she from? Where is she from? De dónde son tus padres? Very good, frankly. ¿De dónde son sus padres? ¡Ey! Todavía no hay... Aquí no existen los dos papás. Sí, tal vez están así, ¿verdad? Pero no, dos padres no. Fathers no. Parents, acuérdense. Los dos, papá y mamá, son parents. ¿De dónde son tus padres? 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 Perfect, perfect. Parents from. Very good. Entonces, nos quedamos con los números. No vimos el de adjetivos todavía, ¿verdad? ¿No? No. ¿El último que hicimos fue este? ¿Este sí? Who's that? Yes. It's a new student. Ese sí, ¿verdad? Yeah. Ok, aquí están las respuestas. ¿Ve? Por si alguien... Yo, la verdad, no sé quién me escribió y me dijo, no sé qué poner aquí. Yo tampoco. ¿Verdad? Yo no tengo las respuestas así a la mano y no siempre estoy en la computadora. ¿Verdad? Peor los fines de semana. Paso con mi hija, me desconecto casi que por completo. Ok. Where are you from? Y aquí están las respuestas. ¿Verdad? Si tenían dudas, acá están las respuestas. Ok. Ahí está. How old is she? Etcétera. Ya lo terminamos. We are done with that. Ya estamos completos en esa. So, we're going to describe the adjectives. What's an adjective? ¿Qué es un adjetivo, guys? ¿Qué es? An adjective. ¿Qué es un adjetivo? Ajá. Describe. Exactly, Linette. Thank you. Describe. Ok. Algo que describe things, object, people, whatever. Cualquier cosa que se describe, ¿verdad? ¿Qué pasa con los adjetivos? Siempre van antes del nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, enojada, la teacher enojada. The angry teacher, no the teacher enki, ¿verdad? ¿Sí? Ah, la computadora nueva. The new computer. Siempre van los adjetivos antes. Antes. Ok. Very good. Pero, hoy vamos a ver qué. Personalities, appearance of people. In this class, you will learn adjectives. Repeat it. In this class, you will learn adjectives. It describes the personality and appearance of people. Very good. Which describes the personality and appearance of people. Ok. Pay attention and then we're going to talk about it. Ya les voy a hacer un par de preguntas sobre los adjetivos que vamos a ver ahorita. Ok. I need you to repeat. Pay attention to the pronunciation. ¿No vimos este video con ustedes o sí? No. No. Ok. Thank you guys. Como les digo, como ustedes vamos atrasaditos, así que, ¿verdad? Por eso les tengo que preguntar porque voy adelantada con otros grupos. Así que, excellent guys. So, pay attention, please, and repeat. Don't forget to repeat. Acuérdense que así aprendemos. Escuchamos y repetimos. Hi, everyone. In this class, we'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's in and repeat. He's in and repeat. She's really tall. He's short. He's short. He's short. He's tall. He's a little heavy. He's thin. She's thin. She's a little heavy. She's thin. He's very pretty. She's very pretty. They're good looking. She's pretty pretty. She's really friendly. He's really friendly. Quiet. She's talkative. Talkative. She's talkative. Talkative. He's funny. Funny. He's funny. He's funny. Shy. Lo que le da pena, ¿verdad? Participar son un poquito shy. She's shy. Are you shy, guys? No. Are you shy? No, I'm not. No, I'm not. Very good. Miren, chicos. Ser tímido no sirve de mucho, ¿verdad? Hasta se aprovecha la gente cuando uno no dice nada por pena, ¿verdad? Sí. Se aprovechan de uno. Así que no, chicos. No hay que ser así. Y serios tampoco, ¿verdad? ¿Ok? Miren, guys. Yo hasta por los codos dicen que I am very talkative. Yo sí. I speak a lot. A lot. Así que eso quiero también que ustedes, hablen, chicos. ¿Ok? Eso se les facilita también hablar otro idioma. ¿Ok? So. Vamos. Tull. Tull. Short. Short. Happy. Heavy. 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 En lugar de decir fat, el cordo, ¿verdad? Heavy. A little heavy. Pesadita. Heavy. Heavy. Puede decir también que el teléfono es heavy, ¿sí? También puede ser para... Pesado. Ajá. Exacto. El pesado cuando usted dice, hey, qué pesado sos porque... ¿Qué onda? Y le sal... Perdón. Sorry, guys. Pero le pegan su... Hola. Un gran trompón ahí cuando le saluda. Nunca le ha pasado eso. ¿Qué onda? Le dicen. Le pegan a uno y... Puchica, I'm fine, ¿verdad? Ok. Pero no sé... No le pegan, ¿verdad? Tampoco. Ok. So, eso no es heavy. Eso sería más que todo un rude. Ok. Rude. Rude. The rude. It's rude. It is rude. Exactly. He is or she is rude. She's very rude. Ok. O a little rude. Poquito. A little rude. Good looking es también guapo, ¿verdad? O bien parecidos. Alright. Good looking. Amigable. Friendly. 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 Si ustedes no saben y por qué S-L-I, ¿verdad? S-L-I en todos los adjetivos que van a ver es el mente. Amigablemente. Ok. Friendly. Li. Por ejemplo. Shyly. No. S-L-I. Por ejemplo. Todo lo que termine en formal, formally. Formalmente. O sea, eso es mente. Pero aquí es friendly y es amigable. A pistola. Serious. Serious. Uh-huh. And the other is like shy. Right? Shy. Okay. Talkative. Talkative. Sin la L. Talkative. 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 Pretty. Pueden decir pretty también, ¿verdad? Pretty. 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 Handsome es más específico para hombres. Okay. Pretty es más para chicas. Aunque puede decir she's pretty. También podría decir. Pero si hablamos de hombre, el adjetivo sería handsome. Beautiful. Pueden decir beautiful para ambos también. Pero handsome sí es para hombres. Nada más. Okay. Now. Thing. ¿Eso significa? El palito. Thing. Lo opuesto al fat. Delgado. 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 Muy bien. Skinny es flaco, ¿verdad? Skinny. 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 Esa ya es skinny. De skin como que solo la piel tiene. Esos son skinny. De skin. El huesudo. Eso. Ajá. Es solo los huesitos y el pellejito, ¿verdad? What else? Funny. Funny. Etc. Ya creo que todos lo vimos. Quiet. Este sí es muy importante porque varias personas dicen quit. O quite. Y son tres adjetivos diferentes. Por ejemplo, tenemos el quiet. Vamos. Quiet. Quiet. Eso significa callado, ¿verdad? Callado. El otro que se parece es quit. Pero no lleva la T. Perdón. No lleva la E al final. Quit es quitar, renunciar, dejar algo. Quit. Cuando usted deja de tomar alcohol, deja de fumar. Cualquier cosa, eso es un quit. I quit doing this, ¿ok? Paré de hacer eso. Eso es dejar de. ¿Ok? Dejar. ¿Ok? Es parar de hacer algo. Then tenemos el otro que es quite. Quite es así. Quite. Quite. Espérenme. ¿Cómo se escribe quite? Quiet. Ah, sería así. Quiet. Como decir algo. Ah, he's quite handsome. Es algo guapo, ¿verdad? Quite. I'm quite tired. Así como, ay, algo cansada. ¿Ok? Quite. Quite. Eso es quite. Así que se fijan, se escriben casi igual. Pero son tres formas diferentes. Quiet. Quiet. Quit. Dejar de hacer algo. Y el otro es quite. Como algo, bastante o algo así. ¿Ok? Eso. Quite simple. Algo simple. Ah. He's quite simple. He's quite handsome. He's quite beautiful. Así, algo bonita. ¿Ok? Quite. Eh, very good. So, I need you to tell me. Vamos. Vamos a ponerles nombre y yo les voy a preguntar. ¿Ok? Bueno, I'm going to ask you about the people. Le vamos a poner este que no quiero, no le quiero poner los nombres de ustedes para que no se sientan así como que. ¿Qué? ¿Por qué es short? Ah, y le voy a poner Vilma, vea. Yo sí. Eso sí. A la enanita le vamos a poner Vilma porque yo soy así, guys. Uno cincuenta. Vilmi. Así me gusta que me digan y así me dicen. People call me Vilmi. Tall. Who is tall here? Eh, Tony le vamos a poner. Tony. Tony. Franklin. Tim. La sequita. Alguien que se les ocurre a ustedes de la flaquita, la flaquita que apeñe el palito, ¿verdad? Ingrid. Ingrid le vamos a poner. ¿Ok? Ingrid. Very good. Ok. Espéreme, no hay Ingrid. Ah, no, pero ahí está Ingrid. No, pues no. No, no hay. Que no, no hay. Ahí está Ingrid. Vamos a ponerle. Sara. También está, hay una Sara aquí. No, ahorita no, ¿verdad? Vaya, Sara pongámosle, Sara. The other, a little fat, un poquito heavy. Ah, ya. Le vamos a poner Rose, vea. La Rose. Solo me acuerdo de las personas que yo conozco. Ok. El guapo, le vamos a poner Brad, Brad Pippa. ¿Y qué? Esta Angela. Angela. Angelina y Olivia. Ok. Así es de flaquita también y es bonita. Y then, what else? What else? What else? La friendly, la amistosa. Le vamos a poner Abril como mi hija, que habla un montón como yo. Talkative. También debería ser yo, pero ¿a quién le podemos poner Talkative? ¿Qué es Talkative? You speak too much. Hasta por los codos, dice. Ajá. Talkative. Brian. 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 Brian, vamos a poner que es. No, no, porque ella es una chica. Mariah. 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 You can't see her. Ok. Mariah o María. Ok. El callado que nunca dice nada. Juan. Come on, Juan. No. Juan habla bastante. Aquí los callados, mire. Oh, mire. Está callado. Joseph. Joseph. Ok. Oh, Joseph. Ok. Joseph. And then, la tímida. La mata la callando, dice. De los que más hay que tener cuidado, chicos. ¿Veas que sí? ¿Veas que sí? ¿Teresa? ¿Teresa? Sí. Así se llama mi tía. Pero vaya, le vamos a poner Teresa. Ok. And then, Fanny. Aquí le vamos a poner el payasito. ¿Cómo se llaman los payasos? Que usted se acuerda, guys. ¿Qué es lo que se llaman los payasos? ¿Qué es lo que se llaman los payasos? ¿Se pillín? Se pillín. Ok. Se pillín. Very good. Se pillín. And the other, la serie. ¿En un jone y serie? Opera. Opera. What? Opera. Opera. Opera, así. Opera. Vaya. Ahora. Vamos a ver. We are going to talk about them. Ok. Vamos a hablar sobre ellos. Ok. Is Tony tall? Is Tony tall? Yes. Tony is really tall. Very good. Yes. Tony is tall. Is Tony. Remember, guys. Is Tony? Respuesta, Tony. Oh, Tony is not. Okay. Is Tony short? No. I am not. No. No. Tony is not. No, Tony is not. Tony is tall. He is not short. He is not short. Recuerden, las negaciones son así. He is not short. No le pregunto cómo es. Si lo es o no es. Sería entonces no. He is not tall. He is short. Si quiere dar extra information, está. It's okay. He is tall. He is not short. Okay. Is Rose thin? Thin? Delgadita? All right. He is not. He is. No, all right. Rose is not thin. He is not thin. Okay. What is she like? Podemos preguntar. What is she like? What is she like? Ajá. ¿Cómo es ella? What is she like? Okay. What is she like? ¿Cómo es ella? Oh, she is a little fat. Fat. O heavy. Es que miren el fat. Es de verdad. Es que saben que fat, aparte de ser gordo, es verdad que se siente un poco pesadito. Entonces pueden decir fat como grasa. Fat es grasa. Nunca han visto ustedes que salen algunas, en algunas botecitas y dicen fat, ¿vea? Ajá. Nutrition fats. Y ahí dice tanto de grasa, fat. Entonces puede decir heavy también. ¿Ok? Heavy. Como rechoncho, rellenito, le decimos acá. ¿Ok? Happy. Por cierto, guys, ustedes han escuchado que dicen, es algo cholo, va. ¿Han escuchado de ese? ¿Y saben quién? Yo les he dado a personas, bueno, antes daba clases siempre en línea, pero les daba a un montón de varios países, ¿verdad? Entonces, los de guate dicen que cholo es como un marero, ¿verdad? Así. Se extrañaron cuando yo, cuando yo, ¿qué es heavy? ¿O qué es, eh? Está también el chubby. Chubby es cabalco, yo les digo, chubby es cholito. Y se quedaron así como, cholito y eso. No. Como rechoncho. ¿Ok? Rellenito. Vean. Eso es chubby. ¿Ok? Ser un poquito fornido. ¿Ok? Eso es un chubby. Ok. The other, ¿qué más? What else? Are they good looking? ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos, guys? Sarah and Brad. No, perdón. Angela and Brad, vean. Angela and Brad. Are they handsome? Are they, perdón, are they good looking? Yes. Yes. We are looking. They are. O puede decir, yes. Brad and Angela are good looking. Yes, they are good looking. O Sarah and Brad are good looking. Is the teacher Vilma Tocative? Yes, she is right. No, she's not. No, she's not. No, she's not. No, ella no es muy hablantina. Ah, ¿por qué no me han visto? All right. So, Tocative. Yes, Vilma is Tocative. Si me preguntan, are you Tocative? Yo respondo, yes, I am. Yes, I am very Tocative. Guys, ¿cómo dice que se pronuncia Sky? Sky como el cielo. Y Sky también me preguntó, Ingrid, ¿verdad? Sky. Sky es como la marca del cable o... Sky. Ajá, es Sky. El otro es shy, porque lleva la H. Esa es shy. Okay, shy. And next, funny, cepillín. ¿Es cepillín funny? Yes, very funny. Yes. Okay, cepillín is funny. Okay. It's funny. Is Oprah very funny? No, she isn't. Very good. No, she is not. She isn't. Yes, she isn't. Oh, she's not. Transforma. She is not. She isn't. She's not. Yes? Three forms to answer. Funny. Is Teresa... Is Teresa... Yes, she's very serious. Okay. Is Teresa shy? Yes. Yes. Yes, she is shy. She is shy, Teresa. Correct. Correct. Is... Ah, no, hombre. Este es que este Vilmi. Vilmi es enano, pero este es chico. Okay. Le vamos a poner Vilmo. Le vamos a poner Vilmo. Is Vilmo. ¿Cómo se es? ¿Hola? Enano. Enano sería. Enano. No. Enano, ¿verdad? Yo creo que no es que sea chiquito. Pequeño. Que sea bajo. Ese es enano, ¿verdad? Esa es como que es una enfermedad que... Very short, vea. Super short. También puede decir small. Okay. Small. Pequeño. Talla pequeña. Okay. Okay. Ajá. Como las medium, ¿verdad? Las large y todo eso. Okay. Es small. Okay. Pequeño. Puede decir short también para hablar de objetos. Example. Oh, this is short. ¿Sí? Mi cadena es short. And this is a little long. Y este es largo, ¿verdad? Así, largo. All right. Short, long. Y si estamos hablando tall, podemos decir short también. ¿O podemos decir? Short, tall. Tall. Small. Small. Ajá. Small. No decimos e small, sino que small, ¿ok? No decimos la e al inicio, ¿verdad? Solo small. All right. Is Abril very friendly? She is really friendly. Yes, she is. Correct. Okay. Very good, very good, very good. Ven cómo se hacen preguntas, ¿verdad? Preguntas, respuestas, afirmativas o negativas. Así que ahí están las formas de describir a las personas, ¿ok? Y ahí puede hablar de teacher is, my friends are, ¿ok? For example, díganme un par de ejemplos. What is your mother like? Ah, my mother is beautiful. She is very pretty. She is a little thin. Poquito. A little es un poco, ¿verdad? She is a little thin. She is a little serious. Because she is shy, ¿ok? Pueden decir todas, todas las descripciones que se les venga a la mente. Vamos, give me an example and then we continue. Okay, she is a little... Escuchan, guys. Thunder. Todos los truenos, ajá. My mother is short. All right. My mother is short too, también. And I am short too, as well. Okay. Yes, Marvin, I'm sorry. No, my soccer team is very good. All right. Very good. Miren, es otro que no vimos. Good y well son un poco diferentes, así que muy buen ejemplo. They are super good. They are really good. My team is. My team is really good. Okay. Good y well, guys. Uno es adjetivo, el otro es adverbio. ¿Cómo hago las cosas? Well. Bien hechas. Well. Good, bueno. El adjetivo. ¿Ok? Porque siempre se han fijado que dicen, how are you? I'm well. How are you? I'm well. I'm good, dicen. Estoy buena. Estoy bueno. ¿Ok? No sería lo correcto, pero es bien común escucharlo. I'm good. Pero lo más común, lo más adecuado es decir, I am fine. I'm okay. I'm well. All right. Well. I'm well. Okay. El otro good es de bueno. Es el adjetivo. Good job, guys. Thank you. Another example. Another example. My father is intelligent. Intelligence. He's serious. Intelligence. All right. Okay. Good job. Good job. No se preocupe, Udsmin. Si tiene problemas con el internet, puede apagar la cámara. No hay ningún problema. ¿Ok? Se ha fijado que cuando el internet está bastante malo y uno tiene la cámara, ¿verdad? Se pone peor. ¿Ok? Así que entiendo. I understand. Don't worry. Ajá. Another example. I have a temple. No, no. Juan is really friendly. An example. An example. Oh. An. Ahí ponemos a, n. ¿Ok? No solo a. A example, no. An example. An example. Acuérdense que si da una vocal a después, decimos an. Franklin, repeat, please. Juan is really friendly. Oh, he looks like that. Así se ve. He looks friendly. All right. Okay. Nice, Franklin. Another guys. My car is quickly. My car is quickly. I'm sorry. My car is quickly. Very quickly. Quick. Quick. Es rápido. Rápidamente sería quickie. Ok. Quickie. Pero, eh, podría decir fast. Como fast and furious. Rápido y furioso. Sería fast. Muy bien, guys. Ahí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Excellent. More, more, more. Any more? Any other? My brother. Your brother is? Handsome. Handsome. Yeah, my brothers are handsome. Todos mis hermanos son guapitos. Like me. Ah, mentira. Hay que quererse uno, ¿verdad, chicos? Hay que tener buena autoestima. Primero, uno empieza. Exactamente. Para que uno quiera a los demás, dicen que hay que quererse uno también. Así es. ¿Ok? Así es. Very good. All right, guys. ¿Quién nos va a decir que mi hermano, que va a hablar mal de su casa, que se esté cayendo, ¿verdad? All right, guys. Nice. Another, another. ¿Alguien más que me faltó? Linette. I didn't hear you. She's responsible. She's responsible. Okay. Very good, guys. Si se fijan, son un montón de formas como ocupamos el verbo to be, ¿ok? Lo ocupamos para describir a las personas, las cosas. Las ocupamos para hablar de nuestra edad, de dónde somos, de nuestro origen, ¿ok? De nuestra ubicación. I am también, ¿verdad? I am in my house. ¿Ok? Ocupamos el verbo to be para un montón de cosas, guys. ¿Ok? Así que, excellent, guys. Vamos a terminar entonces con el... Let's continue. El knowledge check, creo que nos queda. I'm gonna stop. Por fa, le voy a borrar las respuestas para que ustedes piensen. Hey, acabo de encontrar... Acabo de encontrar una... Hello, Franklin. I'm sorry. What did you say? Can you repeat? Sorry, sorry. Ajá, ya ven que no están en la clase. Vaya, pues. All right, guys. Les voy a dejar de compartir porque ya están las respuestas por el otro grupo anterior. Así que ustedes me van a decir cuáles. ¿Cuál es el correct? Very good. Pay attention right now, guys. I'm going to play audio. 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 Mañana vamos a hablar sobre la ropa. ¿Ok? De eso se trata el... La sección 4. Ok, le di a enviar y todas están incorrectas. Ah, ya le di la respuesta, guys. Yo la había hecho. Ajá. Ya lo hicieron, ¿verdad? Pay attention, guys. Just listen. Escuchen, por favor. Porque no solo les voy a preguntar. Ah, she's friendly, she's funny. No. Les voy a preguntar más cosas que no es que están aquí. Quiero que pongan atención a lo que escuchan, please. Let's listen to the audio program. Nice, but you work in Hainsborough. Ahí trabajan, ¿verdad? Right. Ah, miren. ¿Y el otro grupo por qué trabajó y ustedes no? ¿Ah? Estamos de descanso. Mañana entramos. ¿De verdad? Really. Sí, porque ellos me dijeron que habían trabajado, pero que les pagaron muy bien. Ayer, ¿verdad? Ayer. Yesterday. Ok. Ok. Hoy sí. Pay attention. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that? Over there. My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? Really. What's she like? Well, she's pretty. Pretty. And she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Ok. Now, listen, guys. What is Karen like? The Karen. Karen is short. Karen is short. All right. What else? He's short. He's short. Is Karen quiet? She's not decent. Yes, she's quiet. Is she tall? No, she's not tall. Good job. So, she is short. Number two. How old is Marco? ¿Quién escuchó la edad? How old is Marco? Marco is? Marco is eight years old. Pay attention. Okay. What is Marco like? What is Marco like? ¿Cómo es? Marco is think? Yeah, he's think. Ven, chicos, por qué cuando digo think de pensar, tengo que pronunciar la K, porque think es delgado. Bless you, bless you, bless you, salud. Okay, think es delgado, pero think con la K es pensar, ¿ok? Los sonidos finales son bien importantes. All right. Is he cute? Is he cute? I don't know, it's friendly, it's friendly, I can see. Ajá, he's, he's thin and he, he is cute, he's eight years old. Vamos con Elena. Who is Elena? What is Elena like? Y serios, decía. Elena is? Friendly. Friendly. Acuérdense que la I acá no lo pronuncia, solo es friendly. Okay, Elena is friendly. Is she pretty? Según lo que escucharon ahí. She's pretty. Yeah, she's really pretty. Ya le estaba, ya le estaba envidiando el otro, ¿verdad? She's really pretty. Es mi novia, ¿verdad? Nunca les ha pasado. Se lo estaba chuleando. Se lo estaba chuleando, imagínense, y ya era el del novio, ¿qué? Mejor ve, a veces uno mejor no hace comentarios. All right, you better not comment. All right. Is Elena friendly or not? Yes. Yes, yes. Yes, she is friendly. She is friendly. Okay, is Andrew funny? Andrew funny? No, I said you. No, I said you. Serious. No, Andrew is? Serious. Serious. No funny. He's not funny. Acuérdense. No les pregunto cómo es. Les pregunto si es serio o no, si es funny o no. No, he's not. He's not funny. No, he's not funny. Andrew is not funny. And what is chuleando? ¿Qué más se acuerdan que dijeron de ahí? Very handsome. He's very handsome. Good job. Very good. Thank you. Vaya, ahí está. La respuesta. Y vamos con el... El midterm. Este chico es pecado, que no lo sepamos, porque hay dos ejercicios que son los mismos de los anteriores. Ok, voy a borrarlo, porque creo que ya también lo tengo resuelto. It is done. It is solved already. Está resuelto. I believe. Ve, ahí está. Ahí está. There it is. There it is. Ahí está. Listening. Let me stop sharing for a moment. Ok. Let me delete the answers. Les voy a borrar las respuestas para que ustedes las sepan. Ok. Let me share again. Ok, guys. Pay attention to the audio, right? Copy the number, and then les voy a hacer más preguntas. No solo las respuestas que están acá, sino que también preguntas adicionales. Pay attention. Units 1 to 2, Quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi. My name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes. Here it is. Under your desk. Thanks. All right. Now, what is the correct answer for number one, guys? Listen to the conversation and select the correct answer. Okay? So, his first name is? Sukhoi. A, B, or C. A, B, or C. Guys, speaking English. La C, dice la C. A, B, or C. Speaking English. Ya vimos el alfabeto. B. B. Que no sé. No es. Es el B, ¿verdad? B. Z-A. C-A. Z-A-Z. Z-A-C. Z-A-C. Miren. Z-A-Z. Z-A-C. H-A-R. H-A-R-Y. H-A-R-Y. That's the correct one. Su Himself's phone number, what is it? Z-A-Z. Z-A-Z. Z-A-N-D-T. Z-A-Z. Z-A-Z. Z-A-Z-A-Z. Z-A-Z. 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 Z-A-Z-A-Z. Z-A-Z-A-Z. Z-A-Z-A-Z-A-Z-A-Z. Z-A-Z-A-Z. Z-A-Z. Z-A-Z-A-Z-A-Z-A. Z-A-Z-A-Z. Z-A-Z-A-Z. aunque no hay ahí pero ustedes ya saben ok what is in the bag que hay en la cartera dice ahí it's a camera the camera is in the bag the man's wallet is where is it under 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 the dust very good ahí está los puntitos ganados 12 minutes 12 points vamos con la siguiente espérenme que lo voy a borrar si no las respuestas hay que pensar un poquito guys así es fácil hacerla ya ha contestado así que no vamos a quitarle las respuestas ahorita ok and then here we go vamos complete the conversation with the possessive cuáles pueden ser my your his her or our or her aquí my your his her or our que nos faltó ahí el it's y el there verdad solo eso nos faltó ok nice number one que me ayuda Tony his name is Jennifer Miller ok Tony hi mira Tony this is my friend his name his name is Jennifer Miller miren chicos escuchen las opciones my your his her or our ok so my name is Jennifer Miller her name verdad her name is Jennifer Miller Jennifer Miller is oh oh está en nuestra clase very good in our English class plural verdad y luego dice ok Tony what's your name what's your name your name what's your name again what's your name easy easy as a piece of piece of cake super fácil let's stop share the the next one let us see complete the conversation one este si me gusta porque este si no ponen correcta las respuestas le va a salir malo así que pay attention with this ok this is a conversation ok complete the fill the blanks with the correct form of the be cuáles son las tres formas del verbo to be dijimos araceli ser estar pareja las tres formas si eso significa las tres formas de conjugar el verbo la misma pregunta la hice la semana pasada araceli no puede ser anote una plana le voy a dejar cuáles son las tres chicos ar 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 muy bien am as am perdón am is y are verdad am is y are chicos eso lo vimos al inicio y también se lo dije la semana pasada que esas son las tres conjugaciones cuáles son araceli am is y are thank you para cuándo ocupo ar para ellos para una persona para una persona tampoco para una persona para los plurales sería ok para los para los plurales tampoco al revés araceli para el al revés para el singular terceras personas cuáles son las terceras personas araceli como como cuáles sujetos son las terceras personas eh de y esos son plurales corazón he she he she he she plurales cuáles son plurales exacto we you they es plurales el único que es el único que es yo verdad i am ok i hate mosquitoes ok complete conversation guys with the correct form ayúdenme araceli number one eh a leer excuse me the answer también vean ok ok a leer verdad claro pero con la respuesta ok excuse me eh que va con excuse me no 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 que va ahí pues i am i am no el sujeto es you ve alante sería are muy bien are you mr brown sos vos o o usted la señora brown la re la señora le responde que no como le diría no not it no not it is espérame si yo le digo hey marvin are you are you mr are you mr aquino no ok what's the answer here no we're not we're not acaba de decir la respuesta marvin no le vamos a preguntar a araceli are you are you bill malanda verde i am not very good entonces que va i am i am very good no i am not ok pueden poner i am o pueden ponerlo contractado ok the next pero mira no yo no soy yo no soy yo no soy araceli araceli está allá eso es lo que le dice está allá lady yo soy nicole parker le dice la señora está allá ella está allá verdad she's over there ok viene y otra vez y le dice oh perdón entonces ok perdón araceli yo pensé que usted era vilma disculpe pero de todas formas mucho gusto que va ahí good job it is thank you guys it is nice to meet you se acuerdan que incluso es la primera no se les olvide que el apóstrofe chicos tiene que ser el recto verdad si no no les va a salir bien ay mosquitoes esto zancudo así que dios mío ok entonces it's nice to meet you me da mucho gusto conocer ok y ella dice nice to meet you y ya terminamos ok let me continue como les digo los otros dos ejercicios son bien fácil vamos con el D mosquitos 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 i had it que dolor de cabeza con los mosquitos chicos killer mosquitos 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 i'm gonna play the ride laminitas right the little layers ok guys um now let's continue check the correct response ok esto ya ay dios mío otra vez ya está contestado ay que problema chico very good veamos ajá ba 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 y ya ok let's share again very good now guys what is the answer here goodbye have a nice day adios que tenga buen día thanks you too thanks thanks you too ah muchas gracias igual para ti alright the next see you later guys nos vemos más tarde see you tomorrow ok nos vemos más tarde mañana tomorrow ok see you tomorrow see you later ok bye bye ok goodbye ok bye bye ok the next hi how are you 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 nice 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 to meet you thank you that's bad that's bad thanks not bad nada malo no tan mal no nada mal gracias ok y la otra good evening hey buenas tardes hello hello how are you mr smith ok mr smith ok hola que tal como estas porque no puedo decir ok good night cuando les digo good night es porque ya me fui a dormir verdad entonces sería solamente hello how are you ok great voy a pasar rapidito la asistencia chicas ok porque ya vamos terminando grupo AC son ustedes verdad ah AC no sé por qué les pusieron AC pero igual aquí estamos jueves 20 chispa dos ahí estamos miércoles 26 jueves ahí estamos hasta el martes dos temen ocultar quickly guys vamos martes dos today Avner si no contestan no va a poner no yo le voy a poner cero chicos Erika Vanessa Franklin ahí está present Hugo Adiel Ingrid ahí estamos Juan Pablo ahí estamos present teacher exacto así se habla miren chicos vamos Kevin Ligia Araceli present teacher como nunca venía mire ya le iba a poner que no Ligia ok como ponía Araceli miren sí muy poco me conocen exacto ok perdón Ligia ya me le iba a poner mire Araceli ya le iba a poner que no iba no estaba aquí perdone Lynette ahí estamos ok los dos Marvin como siempre presente verdad ok Matías Esaú no Oscar no a Ligia no le puso asistencia se la puso al de arriba gracias 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 que me están asustando a Kevin es el que no está aquí perdón voy con Osnino Ezequiel verdad ahí estamos Osnino good job good job thank you Raúl Alexander is not here right Reinaldo Wilber no Tony no Verónica de Los Ángeles tampoco Víctor video no y Suleyma present yes Suleyma sí ok vaya terminamos chicos esta respuesta estas ya se las voy a dejar aquí chicos porque si yo estas ya las habíamos hecho miren se acuerdan what are these no esas no las habíamos hecho espérenme qué son vayan let me share it again vamos chicos cuál sería la respuesta en number one these 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 earrings earrings para dónde estás aquí what are these these tercero A B O C ok earrings A B O C option B option B they are son dos ok son clases very good no no they are they are not they are not ok they are not the notebook this no it isn't an acuérdense que cuando ya va la vocal pues decimos a n verdad y estas sí las otras ya las hicimos en las anteriores e f miren ya la hicimos o no yes eso ya lo habíamos visto en las en las anteriores sí ya habíamos visto eso ok ahí está on next to under y in front siguiente la conversación también ya le hicimos miren are you Michael from Japan ya lo habíamos hecho anteriormente ok yes we are are you from tokyo no nosotros no no we're not está en las anteriores entonces pero nosotros somos de kio we are we are we are ok solo are are y we are esas son las dos respuestas are are y we are y por último ok y por último también esta conversación ya lo habíamos hecho who's that ah el nuevo estudiante ah quién es cómo se llama Chengku ah él es de china no he yes where is he where is he from verdad eso ya lo habíamos hecho en las anteriores ok así que nos quedamos hasta acá chicos para mañana por favor vayan avanzando con los videos pasen feliz noche good evening bye 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 see you tomorrow see you later see you later